Este es un piso que tiene grandes posibilidades. De hecho, el comedor tiene 24 metros cuadrados y 3 habitaciones dobles. Además, incluye un patio, que eso es muy buscado hoy día, que una vez arreglado puede quedar precioso. El piso está de origen. Echa un vistazo al vídeo y si te gusta, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!